¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a VerticTV. El día de hoy tenemos excelentes noticias. Xiaomi pues está trabajando ya en seis versiones de HyperX nuevas para dispositivos. Uno está curioso y vamos a hablar de eso ahorita en un momento, así que vamos a ver ya esta lista de los siguientes equipos y todos están pensados en tener la actualización ahorita, a finales de enero. Así es, a finales de enero esta actualización debería de estar llegando a los celulares que vamos a mencionar. Y avanzando ya sin más para no dejarte esperando, es HyperX para estos dispositivos. Tenemos siete, vamos a ver cuáles son. Tenemos el Xiaomi 12T Pro en la versión global con OS 1.0.2.0.ulfmixm. Como podemos ver viene con Android 14, lo cual está fenomenal. De nuevo ya sería la familia Xiaomi 12. Otro dispositivo es el Xiaomi 12 Pro con OS 1.0.1.0.ulbmixm también para la región global y el Xiaomi 12 con OS 1.0.2.0.ulccnxm. Este es para la región de China y me intriga un poquito porque este, si no me equivoco, ya no habíamos visto en China que se estaba trabajando la versión 1.0.1. Esto podría hablar de que se decidió seguir trabajando en ella antes de lanzar la actualización para China. Y ojo, esto quiere decir que la región global todavía no va a actualizar de Xiaomi 12. Cosa muy, muy curiosa porque los amigos de PE Shop en Mercado Libre nos mandaron al canal un Xiaomi 12 para probar. Así que, pues, en teoría, con ese equipo vamos a estar probando Kyper OS. Ya les mostraré, digamos, desempactado rápido de este Xiaomi 12, que creo que es una excelente proposición de valor. Ahorita en el 2024, si quieres un equipo gama alta, es cierto que tiene sus detalles. Si quieres ver más videos de este equipo, obviamente, atento al canal porque vamos a subir videos. Te digo, un pseudo unboxing porque pues ya lo configure, ya lo desempaquete, pero te voy a platicar mi experiencia con unas 48 horas de uso del Xiaomi 12. Pero sí, por ahora es la región de China la que está actualizando, la que está, pues, terminando de preparar la actualización. El Redmi Note 12 5G también está por tener la actualización, ya que están trabajando en la OS 1.0.2.0.UMQMIXM, lo cual, pues, está excelente. Quiere decir que se está trabajando en este sistema. Avanzando un poquito más, el POCO F4 GT, así es, el POCO F4 GT, está trabajando en la versión OS 1.0.1.0.ULJMIXM. Como puedes ver, todos estos equipos sí van a tener la actualización de Android 14. Y en cuanto a la familia Redmi Note 12, si no me equivoco, debería de alcanzar, por ejemplo, el Xiaomi 12 como mínimo hasta Android 15, ya que son tres años de actualizaciones de Android las que le llegan. Salió con Android 12 de caja, siguió 13, ahorita 14 y, pues, obviamente, Android 15. Todo esto te lo hablo en el video del Xiaomi 12. El Redmi Note 12 Pro 5G también se está preparando una actualización y es doble. Tenemos OS 1.0.1.0.UMMIXM para la región global. Excelente si tienes un Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Y también OS 1.0.1.0.UMMIXM para la región de Europa. Así es, está fenomenal que las dos regiones vayan a tener la actualización. Y ya se está trabajando en ellas. Como puedes ver, todas estas actualizaciones son variantes ya estables. Dentro de lo que cabe, obviamente, faltaría que se lancen. Lo más probable es que lleguen primero los usuarios piloto y ya de ahí, pues, al resto de usuarios. En el caso de estos dispositivos, se estima que estarán lanzándose a más tardar a finales de enero. Componiendo esto, pues, lo que vamos a llamar en el canal el megalote de enero de HyperX. Entonces, más tarde o mañana, yo creo, les podré subir un video viendo todos los equipos que en enero se actualizaron a HyperX, al menos de la región global. Así que si no te quieres perder ese video, por si no has visto los otros, te sugiero que te suscribas, que le des a la campanita para que YouTube te notifique cada que haya un video nuevo en el canal. Y yo te veo más tarde con más videos de aquí en DERTEK TV. ¡Gracias!